y amigos de box time hace algunas horas fue el segundo frente a frente entre el canelo álvarez contra john rider se enfrentarán el 6 de mayo en guadalajara méxico fue un intenso frente a frente nuevamente no el canelo álvarez muy serio y john rider de igual forma es el peleador que lleva todas las de perder el próximo 6 de mayo va a pelear en casa del mexicano canelo álvarez en la promotora que está trabajando con él también bueno es una pelea que se le sigue criticando el rival porque sigue bien diciendo que es un bulto no es un taxi driver el john rider que bueno no no acabo por entender la crítica es cierto pues sí sí se le puede que llegar a criticar pero también ya se ha comentado que es el mandatorio no lo quieren entender pues no entonces no sé qué decir y lo que no entiende también es el promotor el anterior promotor del canelo oscar de la olla que también está criticando el nivel de oposición de john rider comenta que pues que el canelo no está haciendo nada por por aumentar su legado simplemente está agarrando rivales a modo es una pelea fácil una pelea sencilla la que piensa que el promotor el canelo va a destruir a john rider pues puede pensar lo que quiera pero ya se sabe que ese peleador es el mandatorio entonces no hay mucho de dónde escoger tampoco o sea no hay grandes rivales tampoco estaba estaba en avides si estaba en avides bueno que se espere un poco está en la revancha con demitri bivol otro peleador que tenga y que sea muy peligroso para el canelo pues yo no lo veo cual no van a decir que berlanga que es peligrosísimo berlanga y que lo está esquivando el canelo álvarez no morel también no nada más quedan esos dos cuando pelee con esos dos y si llega a ganarle a los dos que bueno no se sabe no qué van a decir aquí en quién le va a faltar ahora no van a decir que berlanga no ya aumentó su nivel berlanga y es el siguiente rival el némesis del canelo álvarez no entonces pues también hay que considerar que no hay tantos rivales como se está pensando que está esquivando que está eligiendo rivales nada más le quedan esos dos es el más peligroso pues es benavides ahí si le puede meter un knockout al canelo el el bivol lo puede boxear y lo puede humillar también o sea pero bueno pues es parte de no de su trabajo del canelo álvarez pero pues nada más son dos peleadores lo que le falta le falta al canelo álvarez y prácticamente pasando esas pruebas pues él ya prácticamente se puede retirar muy bien parado no si las gana dependiendo cómo finalice esas peleas pero bueno la gente no no entiende eso no quieren a todos de forma inmediata y continua no los dos en mayo no de mi tribo luego benavides en septiembre bueno ya ya se ha comentado muchas situaciones esto es lo que dice el promotor óscar de la olla que como que se midió está midiéndole el agua a los tamales como se comenta está diciendo precavido midiendo sus palabras no quiere criticar al 100% pero él dice que el rival pues es a modo john driver pues va a subir a nada más a hacerse lo loco ahí no dice así el oscar el canelo lo hace por los mexicanos en guadalajara me hace feliz que esté haciendo eso pero en términos de oposición no estoy seguro en qué dirección quiere ir parece como si fuera en retroceso dentro del ring va en retroceso en términos de escoger rivales está peleando contra todos estos peleadores británicos y no hace nada por su legado no sé de quién es la culpa no quiero mencionar a nadie creo que canelo debe analizar cuidadosamente contra quién quiere pelear en la próxima pelea ya sea vivol ya sea munguía pero tiene que subir del nivel y pelear contra la oposición dura tienes que ir contra los tipos duros que están ahí y que le pueden dar peleas no contra los john riders que hay en el mundo dice claro esas son las peleas que construyen tu legado son este tipo de peleas en las que la gente tiene que pensar a quién va a ganar donde la gente realmente tiene que ponerse a pensar quién va a ganar dice oscar creo que hasta dos veces lo dijo ahí está puesto dos veces creo que es grandioso que canelo vuelva a sus raíces y a su pueblo natal creo que es especial nosotros en golden boy fuimos los últimos promotores en hacerlo pelear en su casa hace 12 años así que me hace feliz que regrese y lo haga frente a su gente reconoció oscar vuelvo a preguntar cuántos rivales hay ahora metió a munguía en serio se hablaba de munguía contra de mitre y vivol no y ahí le preguntaron a oscar que si es cierto nada más está jugando dice es cierto podríamos enfrentar a este muchacho a jaime con vivol se me hace una locura porque ese muchacho no ha demostrado nada en 160 ni en 168 ni sube de mitre y vivol 175 va a tener que bajar bueno no le creo yo nada de esa situación yo descarto totalmente a jaime munguía para mí es un peleador que es un cero a la izquierda no ha hecho nada ni siquiera creo que se merece una oportunidad frente a de mitre y vivol no con canelo pues de igual forma me parece que al ser mexicano peor menos porque es mexicano el canelo ha dicho no que no quiera mexicanos entonces ahora comenta el canelo álvarez estoy muy emocionado de demostrar a la gente que están mal acerca de la pelea de rider me siento muy bien tengo muchos años en mi carrera 17 años como profesional tengo lesiones también no estoy en mi mejor momento pero estoy motivado de estar en el gimnasio y entrenando al 100% van a ver lo que viene estoy emocionado motivado y tengan cuidado con eso tiene todo que ganar y nada que perder el driver pelea con buenos peleadores y quería esta oportunidad y ahora lo tiene y será un peligro para mí pero me siento bien puedo hacerlo en este momento inolvidable para mí porque veo a mi abuela mi papá bueno ahí dijo otras cosas acerca de la pelea de guadalajara este rival john rider es criticable si si es criticable ha enfrentado a buenos peleadores pero también ha perdido con esos john rider les comento que perdió contra billy joe sanders decisión unánime conocemos a sounders víctima del canelo álvarez entonces todo apunta que john rider pues va a acabar igual noqueado o una paliza no no yo no yo la verdad no sé si va a aguantar de pierre john rider perdió con billy joe sanders el último satch parker clasificado número 21 en este momento pues imagínense está peor clasificado que el mismísimo driver pues de ahí no podemos rescatar tanto satch parker pues tenía buen récord estaba 21-0 le quitó el invicto bueno no es tan malo no el peleador satch parker daniel jacobs peleador que ya no es el mismo ya no es ya no es el mismo que peleó con canelo que peleó con golovkin este hombre ya está de bajada se ve o yo tengo la impresión no es el mismo jacobs en su última pelea inclusive cuando hasta con gabriel rosado sufrió bastante imagínense entonces y bueno pues ya jacobs también ahora calum smith también perdió con calum smith un peleador víctima igualmente del canelo álvarez lo mismo se asocia las palizas del canelo álvarez con estos peleadores inmediatamente pues cómo va a acabar rider pues igual no noqueado en dos tres raras tres raves y bueno rocky fielding rocky fielding perdió con rocky fielding el driver que eso se me hace algo espantoso también lo asociamos con el canelo que le duró tres cuatro raves ese señor que grande está pero que que el si aunque inútil es no sea un hombre como de dos metros metro 90 no no sé cuánto mide ese señor rocky fielding que ya está hasta inactivo está ya tiene un año sin pelear lo noquearon en su última pelea tiene tres peleas perdidas tres por nocaut ese señor rocky fielding pero bueno pues le sacó la victoria al driver así las cosas así las cosas hay muchos detalles el canelo álvarez tiene todas las de ganar pero también nos estamos considerando algunos detalles de la mano no creo que el canelo álvarez sea tonto de pelear lesionado no no le veo mucha oportunidad a john rider de una pelea 70 30 a favor del canelo álvarez le va a pasar por encima ahora ni siquiera tiene la complicación de que sea un peleador más alto está prácticamente del vuelo le saca dos tres centímetros rider pues más a mi favor que contragolpeos le va a estar metiendo no a estos peleadores altotes le estaba fallando algunos golpes pero al rider pues le va a colocar buenos golpes le va a llegar bien o sea la verdad es que no john rider se ve bien complicado pero bueno pues a ver esa frase no que dijo el canelo que no tiene nada que perder y todo que ganar no me gusta que la digan porque casi siempre cuando dicen eso salen bien malos los peleadores no los noquean o se largan y no hacen lo que tienen que hacer en la pelea pero todo está este pues es john rider es el que tiene que hacer el trabajo no todas y las cosas nuevo frente frente del canelo contra john rider y espero que les guste este vídeo